Sánchez admite que Ábalos le informó de la visita de Delsi, pero que se canceló, pese a que su avión aterrizó sobre el viaje de Delsi a España. Sánchez dio su beneplácito por WhatsApp, el presidente del gobierno, lo vimos ayer en este programa, vimos el WhatsApp. Bueno, pues ya saben que se ha limitado a decir que son muy cotidianas las visitas privadas de múltiples gobiernos. Dice que se canceló, pero oiga, el avión aterrizó. O sea, el avión aterrizó y la pregunta es por qué no devolvieron el avión con Delsi dentro, cómo deberían devolver los aviones llenos de inmigrantes ilegales. No olvidemos además que se traspasaron 40 maletas, donde hay 107 lingotes de oro. O sea, estamos ya a un nivel de mafia que excede lo del padrino. O cualquier película que hayamos podido ver, que además afecta a un gobierno. Estamos viviendo lo que es la corruptocracia en directo, hasta un nivel absolutamente insospechado. Por cierto, hubo un procedimiento judicial donde un juez dijo que no había pasado nada. A ese juez había ya que expulsarlo de la carrera judicial, porque dijo que no había pasado nada. Lo sabemos gracias a que el mundo publicó las fotos, porque si no, no hubiéramos tenido ninguna constatación gráfica de que ese hecho se hubiera producido. Y estaríamos elucubrando. Pero al final vemos que poco a poco conseguimos hacer una radiografía exacta de lo que ha sucedido. Y además es que la realidad supera a la ficción. O sea, ¿qué más habrá detrás? ¿Qué más habrá detrás de pasar 100 o 100 lingotes de oro? ¿Quién se los ha quedado? Me imagino que Coldo se habrá quedado con uno, Aldama con uno, Abba los dos para el chalet y Mr. X. Y además es que esos lingotes que ha traído esta narcotraficante, delincuente de Delsi Rodríguez, que está en una dictadura de Maduro, es que esos lingotes no han sido gratis. Es decir, habrán tenido que pagar. ¿De dónde saca Ábalos, Coldo, Pedro Sánchez? ¿De dónde sacan dinero para poder comprar esos lingotes? Aunque luego los revendan y saquen, ¿de dónde saca 70 millones de euros? Pero yo pregunto, ¿y cómo se gestiona eso? Luego habrá un mercado de oro, no hablamos de blanqueo de capitales, tantas presiones que habla el gobierno, blanqueo de capitales. ¿Quién funde ahí en Moncloa un sótano donde están...? Eso lo llevan a la República Dominicana. Aparte de eso, aparte que es una riqueza, cantando esa nación, y por aduana, eso tenía que haber pasado por aduana, y haber hecho un parte de la agencia tributaria, y haber hecho un seguimiento, y unos aranceles, y una identificación de quién es el dinero. Han cometido tantos delitos, pero yo creo que un juez de carnet del sol se ha archivado. Y la oposición tampoco está poniendo el grito en el cielo. ¿Qué pasa? O sea, ¿realmente están pasando todos los días 104 lingotes de oro? ¿O esto es algo excepcional? Porque hay unas consecuencias tributarias que los que conocemos un poquito de derechos nos quedamos verdaderamente pernos. Nos quedamos con el titular. ¿Es habitual, es harto frecuente que por barajas o por cualquier otro aeropuerto aparezca una narcotraficante con 40 maletas llenas de lingotes de oro? Es una pregunta. Bueno, lo que quiero decir es que nosotros presentamos una denuncia y se archivó. Es verdad que la archivó un juez, pero hubo una serie de fiscales, no fue uno solo, sino que hubo una serie. Y uno de los fiscales que dijeron que no había absolutamente nada que investigar, el Ayuntamiento de Madrid lo ha nombrado asesor del Comité de Asesoramiento de la Oficina contra el Fraude y la Corrupción, a propuesta del señor Almeida. Es que claro, cuando uno, y claro, yo es que yo decía en el Pleno, pero ¿cómo vamos a nombrar a este hombre asesor que ha afirmado que no había nada que investigar? El fiscal lo tenemos como asesor. Y eso ha sido el PP, porque bueno, nosotros, no, el PP, el PSOE y Más Madrid todos votaron a favor de eso, menos nosotros. Ahí vamos, Arantxa. Es que el problema del Partido Popular es que no hay que verlo, no hay que oír lo que dice, sino lo que hace, que es contrario a lo que dice. Porque luego lo que hace es consolidar lo que esta banda de criminales hace. Es decir, si ese juez, encima, es nombrado por el alcalde de Madrid a petición del señor Almeida para, precisamente, perseguir el fraude y el blanqueo de capitales, alguien que te ha dicho que por barajas no ha pasado nada y se está viendo que sí que ha pasado 140 lingotes de oro o los que sean, hombre, pues es que el Partido Popular al final dice una cosa y es que luego hace, desgraciadamente, la contraria.